No te va a llegar, si la verdad que la comida no te va a llegar, que nadie te ha dado la vida, que tienes que salir a buscar en la vida, luchar y de repente la marcaria, para todos los hombres, que no se como voy, y de pronto la persona, la dama que come la galleta, la arena, aprovecha la galleta, se venía, y es buena, no? Claro, estoy lanzando rap en el día, y en la noche para quitar la monotopía, alegrando a las personas con buena mayoría, no lo arranque, saludo a todos los que queremos con la comida, hermano como está, se queda por allá ustedes, que deja la email, con el corredor de DVC, y pueden ustedes que en afuera, antes de aparecer en esta puerta… Ok… Keep walking… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.